Muy buenas noches a todo el mundo, bienvenidos un domingo más a Maker Session. Bueno, bueno, ¿cómo está hoy el chat? Digo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Me ha entrado un virus en el ordenador? Pero no, amigos, es que estáis deseandito, deseandito darle caña al tema. Bueno, para el que viva debajo de una piedra y no se haya enterado de lo que se viene hoy, porque bien que he estado esta semanita dando por saquito por redes sociales, hoy tenemos una mesa redonda espectacular titulada Bambu Labs, cambio de paradigma. Yo creo que da para reflexionar el temita, ¿vale? Creo que hay muchas cosas interesantes que tenemos que tocar y los invitados los presentaré de aquí a escasos segundos, aunque la mayoría de vosotros ya lo sabréis. Me informo por aquí Katus que tenemos una encuesta activa en Discord a ver quién es un poco Team Bamboo y Team Prusa, pero que sepáis que yo también he estado sacando por aquí ahora mismo una encuesta en directo en la previa de la introducción y por un creo que 53% ha ganado Prusa. También os voy a decir una cosa, chicos, lo de hoy no va a ser un debate de confrontación de equipo Prusa versus equipo Bambu, aunque evidentemente vamos todo el rato a comparar las marcas, pero sí que es verdad que los participantes no están posicionados, ¿vale? Simplemente van a dar su opinión para bueno y para malo de ambas marcas, ¿vale? No lo toméis como un uno versus uno, aunque realmente sí que sí en muchos de los conceptos vamos a tener que compararlas paralelamente, porque ahí es donde está el meollo del asunto. Por eso será de aquí a Escaso Segundo. Le doy las buenas noches, como he dicho antes, a Katus00. Tenemos también aquí a Sentum, JN Ferreras. Tenemos a Exploratec, Patri Bastida, Bajo Cero, que se ha resuscrito. Muy buen hecho, muy bien hecho, Bajo Cero. Tenemos también por aquí a JN Ferreras, que se ha vuelto a resuscribir. Por cierto, diré ahora ventajas de estar suscrito. Tenemos aquí a mi querido Corvo con V. Tenemos también a Francis, mi compadre Io Corp. Tenemos a mi pedazo de mano derecha de todo esto, Carlos Cousas. A mi mano izquierda, a Mari José, también la tenemos por aquí. Tenemos también a Joaco821, que si no me equivoco es el flamante ganador del sorteo del domingo pasado. Tenemos también por aquí a Buzo7, Felizuco, Grammar2010, que es la primera vez que participa en el chat. Bienvenido o bienvenida, Grammar. Tenemos a nuestros amigos de Portachi, a B3D. Tenemos a Felizuco, que se ha resuscrito. A RGP3D, que es otro flamante ganador en este caso, y gracias a Empresoras 3D, se llevó una fantástica Ender 3, creo que la versión Pro. Tenemos también a Goyo3D, tenemos a Patri Bastida, Cefi0220, tenemos también a Chinocudeiro, por supuestísimo, Diego La Corona, bueno, bueno, Raquel. Muchísima gente, chicos, soy demasiado. No puedo saludaros a todos. Bueno, antes de empezar este directo, muchas gracias por el cariño que le estoy dando a la última publicación que he subido a Instagram hace escasas horas. Si os digo la verdad, con la prisa del directo no me ha dado tiempo a traerlo, pero os recomiendo que le echen vistacillos, que he hecho un globo aerostático muy bonito. Es un diseño de nuestro amigo italiano Fulvio, os recomiendo que lo seguís por redes sociales. Y os adelanto también aquí en Primicia que seguramente hago una colaboración con él y con otra marca muy conocida para mi canal de YouTube. Un vídeo seguramente sea en inglés, porque queremos darle un poco de internacionalidad, pero de aquí a escasa semana tendréis un vídeo muy chulo sobre el montaje y algunos detalles de ese globo que os estoy diciendo que he publicado hace poquito. Muchas gracias a Gadaga Kids por su suscripción y muchas gracias también a Kino Wino por su suscripción. Kino Wino, por cierto, que espero que estés aportando en el chat, tú que tienes muy buena experiencia, y aprovecho también para invitaros a todos y a todas los que estéis viendo este directo a ir dejando vuestros comentarios y opiniones en el chat que en su debido tiempo yo se las trasladaré también a los ponentes y así generaremos también más debate. Cositas muy, muy rapiditas, ¿vale? Al final de este directo vamos a sortear una bobina de un Magic Gold de Sakata, que ya sabéis que de los últimos filamentos que han sacado es como un color así oro que cuando le da la luz oscurece un poquito, muy bonito, pero eso será como siempre al final del directo y tendréis que estar suscritos. Por cierto, también lo digo por el simple hecho de estar suscrito, tenéis un 7% de descuento en las compras de filamentos de nuestra página web Amiga, en este caso de XZ Filaments. Y deciros también que hoy vamos a estrenar la nueva prueba de la Liga Turfactoría 3D del 2023. Ya sabéis que en la sección de Panceta, en Panceta News, él nos explicará cuál va a ser la nueva prueba y que sepáis que este año también estamos haciendo una encuesta, bueno, unas encuestas semanales que van a ser muy interesantes. De hecho, me gustaría trabajar con esos datos y yo qué sé, en un futuro lo mismo me escribo un libro, ¿sabes? Pero bueno, que estamos haciendo una encuesta muy chula. Si no me equivoco, la de esta semana ha sido una básica, que es cuál es vuestro slicer preferido. Luego tendremos a Panceta, que nos contará cuáles han sido los resultados, cuántas personas han participado y demás. Así que creo que, bueno, podemos generar aquí un contenido muy informativo. Ya me dejo de palabrería, que hoy voy un pelín tarde. Estamos rozando las 100 personas. Por cierto, muchísimas gracias a todo el mundo que está compartiendo este directo con nosotros y yo ya paso a presentaros a los ponentes que me van a acompañar hoy. Uno de ellos es Juan del canal Go Bajo, seguro que lo conocéis. Recientemente ha subido una review de esta nueva bambú, que es una joyita. De hecho, voy a pedir a mis moderadores que dejen por ahí el enlace. Y luego tenemos también a un tío que sabe cuatro cositas de imprimir, llamado Adolfo y que todos conoceréis más bien por Adolfo de 3DSAT. Con todos vosotros, os presento a los ponentes de hoy. Hola, caballeros. ¿Hay alguien por ahí? Pues buenas. Hola, buenas noches. Vale, chicos, aquí estáis viendo a los ponentes. A mi izquierda estáis viendo a Go Bajo con una camiseta muy blanca, con un logotipo que me suena. Y luego tenemos... Con el uniforme de trabajo. Y luego tenemos aquí a Adolfo, que como veis ha comprado una impresora para ver cómo va esto del FDM. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí estamos pasando frío. Sí, no, yo hoy he sido listo y he traído el radiador. Así que hoy aguanto, hoy aguanto. Bueno, Juan, he estado hoy aquí remitiendo a la gente a tu vídeo, que la verdad, déjame que te felicite de nuevo, porque me ha gustado mucho, muy completo. Y por eso he estado hoy aquí. Aparte de por el conocimiento previo que tú ya tenías, porque la estás testeando, la estás probando. De hecho, aquí la vemos detrás. Y Adolfo también la tiene. O sea, aquí el tonto del grupo soy yo, como estáis viendo. Sí, Adolfo tiene la premium. Exactamente, Adolfo tiene la cara como siempre. La full equipe. Exactamente. Bueno, chicos y chicas del chat, ¿todo bien, verdad? Nos escucháis bien. Veo que ya hemos superado los 100. Todos contentos. Vamos a arrancar, ¿vale? Como le he planteado, ponentes que estéis viendo esto, como le he planteado a la audiencia, esto tampoco va a ser un debate de Prusa versus Bambú, aunque al final va a sonar a eso, pero quiero dejar claro que ni Gobajo ni Adolfo van con ninguna de las dos marcas. Luego, evidentemente, van a exponer lo que piensan bueno de una y otra, pero que no lo toméis tampoco como un uno versus uno, porque no es. El chat me confirma que todo está bien, abro el primer melón y va en relación a un vídeo que hace escasos días, ha sacado Joseph, en el que, dejadme que os diga, yo lo noté un poco preocupado, o lo digo de verdad, no lo digo de coña. De hecho, lo vi un poco serio, lo vi mirando las chuletillas constantemente y empiezo contigo, Juan, con este tema. ¿Tú crees que este lanzamiento de las Bambú ha supuesto una onda que ha impactado directo en Prusa y ha movido un poco el avispero? Es decir, ¿cómo crees que desde Prusa, ¿qué ha supuesto para ellos que hayan salido estas máquinas? Así en general. A ver, bueno, tenemos que poner un poco en antecedentes. Es decir, tenemos que Prusa tiene mucha historia, tiene una máquina muy estable, una máquina muy consolidada en el mercado, que tiene una trayectoria impecable. Impecable, ¿vale? Y ha llegado Bambú Lab, una empresa que en meses ha aparecido de la nada y lo está petando, lo está petando. Hicieron una campaña de Kickstarter, como muchas que hemos visto, muchas fracasaron, muchas salieron bien, pero con la diferencia de que esta gente ya tenían las impresoras fabricadas. Es decir, lo único que estaban es haciendo una campaña de marketing bestial. O sea, sé que aquí hay dinero detrás, ¿vale? Aquí estamos hablando de que esto es un chasis que no lo hace una empresa desde el minuto uno que acaba de empezar, que esto está bien testeado, está bien consolidado y que aquí hay dinero detrás. ¿De dónde sale esta gente? Esta gente sale, son cinco ingenieros, ex ingenieros de DJI, la marca de los drones. De hecho, el cabezal de, en el vídeo hago un guiñito a esto porque al final lo grabé, pero lo tuve que cortar que si no el vídeo se me iba a veintipico minutos. El cabezal es el plástico de un dron DJI. O sea, es decir, es que es prácticamente igual. Entonces, muy probablemente, el dinero viene de ahí. Es decir, lo que la gente que está detrás son ellos. Las campañas de marketing que están haciendo son exactamente igual que DJI. Enviar impresoras a todo lo que pueden, a todos los canales que pillan y que hablen de la máquina. Y el producto está muy testeado. Entonces, a ver, si desde Prusa no son tontos, tienen que poner el objetivo y el ojo en esta marca porque al final Prusa estaba solo en un ámbito en el que una impresora estable, que sea fácil de imprimir y que todos tenemos muy idealizada y que sigue funcionando perfectamente. Esto no quiere decir que sea el fin, como muchos vaticinan por ahí. Pero, oye, hay que mirarlo y mirarlo de cerca y es bueno que haya un competidor. ¿Sabes? Es bueno que haya un competidor. Saco en conclusión que tú crees que sí que ha tenido que suponer algo en Prusa en el sentido de que, oye, que este competidor que ha salido no es una máquina china minoritaria, sino que estamos hablando, como tú bien dices, gente con dinero, gente que sabe de qué va el negocio y gente con ingenieros con experiencia. O sea que, en tu opinión, sí que Prusa le estará prestando atención a esta marca, seguro, ¿no? Por lo menos tomarla en serio. Tanto es así que semanas después de que sacaran la P1P, que todavía no está... Bueno, empezaron las 20, ya Prusa puso un cuestionario en su página web de qué características queréis para la siguiente versión de la MK3S Plus, ¿vale? Y si lees las características desglosadas, las características que tiene la Bambula, para que votara y eligiera. Entonces, es decir, tienen puesto el foco en esta empresa y lo veo muy bien que lo tengan puesto. Sí, es más, lo comentado también lo tenía con compañeros por grupo y demás, se nota, si veis el último vídeo de Prusa, de la actualización del XL, se nota que le tira dos o tres órdagos, dos o tres indirectas a Bambula, por ejemplo, dice, pues, no necesitarás, estás conectado a la red, que sí que esto... se nota que ya están empezando a hacer los vídeos pensando en la competencia, así que sí o sí lo están tomando en serio. No sé, Adolfo, si tú coincidirás un poquito con Juan o tienes una opinión distinta sobre si Prusa está tomando en serio a este competidor. Hombre, yo creo... Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que sin duda, sin duda, es más, el vídeo que comentas no tiene para nada el aire jocoso y de buen rollo y de felicidad que normalmente suelen tener los vídeos de Josep Prusa y de aquí estoy, mira, aquí estamos, esa energía no la tiene. Está, pues eso, como leyendo un pronter y bastante serio y que tampoco entiendo, luego nos extenderemos un poco, tampoco entiendo por qué. Es decir, por un lado, pienso que Bambulap hoy por hoy no es competidor para Prusa en lo que es la Prusa XL. La Prusa XL es otra cosa, no es lo que ahora mismo ha puesto Bambulap en el mercado. Está bastante lejos todavía de llegar ahí. ¿Qué pasa? Que pueden llegar, eso es lo importante y donde sí que les pega fuerte es, pues, en la gama de impresoras que ya tienen en el mercado que tenían muy asentadas, muy implementadas y que además son como una, como un estándar de garantía, fiabilidad y de prestaciones, ¿no? Durante mucho tiempo Prusa ha estado sacando unas máquinas que por tres o cuatro veces menos del precio de las otras super máquinas del mercado, hablamos de Raze 3D, hablamos de Ultimaker, de Barcelona 3D, por la tercera o la cuarta parte tenías una máquina que era igual o más fiable, era igual o más sencilla de configurar y de poner en marcha y la calidad de impresión era igual o superior por cuatro veces menos. estaba en una posición muy buena en el mercado. Aparece esta máquina y estas máquinas están a ese nivel o más, pero ya con otra serie de características, la velocidad, el acabado de los materiales, o sea, no sé, sencillamente que esta máquina tú la desembalas y viene ya con una muestra de PACF, yo creo que eso ya es una declaración de intenciones, o sea, tienes una muestra de PLA, otra de soportes y otra de nylon con fibra de carbono que tener una máquina con la que seas capaz de imprimir eso, es decir, toma, ahí tienes la muestra, prueba, que va, o sea, no sé, claro, entonces, serían muy tontos si no los tuviesen en cuenta. Genial. Vale, no os preocupéis que hablaremos de todo, por supuesto, hay un melón, hay un tema específico de la Prusa XL, como vuelvo, como he dicho anteriormente, chat, os invito a las mismas, pregunte los mismos temas que le saque a ellos, medís también un poco también vuestro punto de vista, voy muy rápido, porque de verdad, además hay gente muy interesante en el chat, tenemos por ejemplo aquí a Cloud HD, que es desarrollador de firmware, y dice, yo soy open source, a muerte, pero Bamboo va a hacer espabilar a Prusa ya que se estaba durmiendo, ¿no? Tenemos también a Corvo con V que dice, Prusa siempre va a funcionar muy bien, pero la Bamboo, su tecnología y lo bien que va y a ese precio, Prusa va a tener que meterse en precio, por lo que calidad, precio, Bamboo es insuperable a día de hoy. J3D Maker dice, si Prusa hubiese sacado su Prusa XL, cuando decía, en vez de retrasarse tanto y tomarnos el pelo, igual la Bamboo no hubiese tenido tanta repercusión. Hablaremos luego del precio, pero lo dejo también por ahí, muy importante que ojo al precio que tenemos a la Bamboo y ojito al tironcito hacia arriba del precio que le han dado a la Prusa Meca 3S. No sé si estoy en lo cierto, pero creo que está ya por los 900, puede ser, si no me equivoco, es decir, que lejos de bajar han subido un poquito, también entendemos por el encarecimiento de materiales. Voy contigo Juan directamente y vamos a hablar ahora mismo de la Bamboo. Me ha llamado mucho la atención la clasificación que hacen de máquina porque la clasifican más bien por versiones, no por tamaño y tampoco por si viene en kit o no viene en kit porque siempre va a venir montada. ¿Qué opinas tú de esta forma de plantear un producto al mercado? A ver, la Bamboo Lab, es decir, la brusa tiene su parte maker que es la de montarla o bien puedes pasar por ella montada con el sobrecoste que conlleva, que también lo subieron de precio. Se va un poco de precio porque al final es como la X1, es decir, la Bamboo Lab X1 el precio de una brusa montada. Entonces, ahí estamos entrando en competir en un rango de precios que tal. pero es sacarla de la caja, si es que son, te dicen que son 10-12 minutos y en 10-12 minutos la tienes montada, son cuatro ajustes. Viene muy bien, viene muy bien el packaging y viene muy bien pensada, ¿sabes? Entonces, sí que es cierto que la Bamboo Lab ha llegado en un punto en el que tendríamos que compararla con la brusa MK4 que podría salir, ¿vale? Pero también tenemos que tener en consecuencia todo lo que ha pasado estos últimos años, es decir, los desajustes de las cadenas de producciones, el afán de, por ejemplo, la marca brusa de centralizarlo y fabricarlo todo a ellos mismos sin traer componentes desde fuera y luego, por ejemplo, Bamboo Lab, pues, parece ser que tiene acceso a una capacidad de producción muy alta y eso también hace daño, ¿por qué? Porque si tú quieres comprar una brusa y tienes que esperar tres, cuatro semanas o doce con algunos componentes como el multimaterial o cosas así, eso hace que la gente se enfríe y se vaya a otra. Entonces, eso ahora mismo le va a hacer daño, ¿por qué? Porque o cambia eso porque su marca está ahí y su calidad está ahí. Entonces, la gente, pues, dirá, pues, apuesto por lo seguro y me voy a una brusa. Pero si va, si te tardan tres semanas en surtirte o dos semanas o, ¿sabes? Y luego de las mulas que le da un toque y en tres días la tiene en cualquier parte del mundo, pues, ahí hay algo. Yo aquí opino dos cosas y os voy a hacer la equiparación con una persona cercana a mí que no tiene nada que ver con este tema, pero iba a comprarse un coche también de gama alta, de hecho, se iba a comprar un Mercedes y cuando fui a comprarlo con toda su ilusión le dijeron que tardaban un año y pico en entregárselo. Esta persona, con toda esa ilusión que tenía, que ya tenía hasta el viaje planteado que iba a hacer de estreno, dijo, me voy a otra marca, en su caso se fue a BMW y claro, en BMW en un mes lo tenía. Entonces, fijaros que esto es extrapolable a todos los sectores y aparte... Dime, dime. Ese es el mercado de la... ¿Por qué se ha tenido el boom tan importante del mercado de segunda mano de los vehículos? Porque los fabricantes no tenían. Totalmente. Y aparte, voy a decir una cosita más y ya te doy paso a ti, Adolfo. Esto que ha dicho Juan es muy interesante, el hecho de que Prusa haya tomado esa decisión tan importante de decir, oye, viendo las casas de materiales que hay voy a empezar yo a fabricar mis propios chips y componentes. Esto, aunque les pueda pasar esa factura en el timing, a la larga es bueno, yo creo, porque eso lo hemos visto incluso en compañías de móviles. No sería la primera vez que compañías como Huawei, por ejemplo, antes de que lo bloqueara a Estados Unidos, dependiera de Estados Unidos con los chips, con los Snapdragon, tuvieron ahí un parón de venta, hicieron su propia inteligencia, desarrollaron su chip y ya no dependen de nadie. Es decir, sí, ralentiza mucho todo, pero a la larga te hace mucho más pudiente. Es decir, cuando a Prusa se le vaya todo este cuello de botella que tiene, yo creo que pueden acelerar mucho los envíos porque son ellos los que fabrican sus propios componentes. Adolfo, perdona, continúa tú, ¿tú qué opinas? Por cierto, la pregunta era de cómo está presentando Bambú el muestrario de productos, las secciones que tiene, de que no lo divide por tamaño. ¿Cree Adolfo que así es una buena forma de vender algo? A ver, yo creo que, de hecho, a mí lo que me sorprendió un poco del movimiento, porque al principio es lo que había comentado Juan, esto se lanza como un Kickstarter y esperas un Kickstarter al uso. Es decir, va a tardar eso en salir, lo van a presentar un prototipo y eso saldrá, no saldrá, tardará un año, luego lo que llegue a las manos del consumidor muy probablemente no tenga nada que ver con lo que se presentó en el Kickstarter, que es a lo que estamos acostumbrados y resulta que no. Resulta que en dos semanas aquello estaban, todos los youtubers más importantes ya tenían una máquina de pruebas mejores o peores porque hubo, no sé, la que le llegaban con Jessy y le dio muchos problemas y entonces tuvieron sus cosas, pero es lo que ha comentado Juan, eso no es un Kickstarter al uso, sencillamente es, lo lanzo por Kickstarter porque es más sencillo llegar a millones de personas ahora mismo por ahí que anunciarlo de ninguna otra manera, pero estaba todo preparado. Entonces, sacan un producto y aún prácticamente no han empezado a vender ese producto y sacan la P1P, que la sacan de la misma manera y resulta que la P1P como lleva menos, es la misma máquina con menos piezas, están sirviendo la más rápida que la primera. Correcto. O sea, que es algo que te choca, ¿no? En la capacidad que tienen de producto. Y te lo vendo como personalizable. Te vendo los paneles como personalizable, estima tú. Aquí tengo yo la pieza, me estoy imprimiendo, es decir, que además tú ves la idea y nada, claro, como te ponen ahí cuatro paneles perforados como los que tienes tú detrás para las herramientas y dices, qué guay, me molaría, me encantaría tenerla así. Entonces, el tema, yo lo que sí que puedo decir, por ejemplo, en el caso de la Uno Carbon, esta máquina, por desgracia, no es para mí, es para un íntimo amigo mío y yo empecé a desembalarla, empecé a hacer el unboxing y solamente al meter el cúter, es que parecen tonterías, pero es que solamente al meter el cúter a cortar el precinto, el primer precinto de la caja, dije, jolín, qué precinto es este. O sea, normalmente cualquier precinto ya le mete una llave y se rompe. Esto, no, pues así con todo. Es decir, conforme yo iba desembalando la máquina, decía, joder, qué pena que no esté mi amigo que se está perdiendo el unboxing de su máquina porque te diría que de todas las máquinas que han pasado por mis manos, la sensación de calidad en todo, no te hablo ya en la máquina, sino en los precintos, en las instrucciones, en absolutamente todo, la calidad del unboxing de esta máquina muy superior a ninguna otra máquina que yo haya abierto, ni Ultimaker, ni Barcelona 3D, ni nada, nada que yo haya abierto es como la sensación cuando en su día Apple sacaba los MacBook y te llegaba un MacBook que solo abrías la caja y decías, es que huele a algo. A tecnología, huele a futuro, ¿no? Sí, pues esa sensación en la calidad de los cristales, la calidad del aluminio, la calidad de los plásticos, todo en general, solamente en el unboxing, luego funcionará mejor, funcionará peor, pero estamos hablando en la presentación. de la máquina. Espectacular, la verdad. O sea, es lo que hablábamos antes, es para tomar nota. O sea, nada que ver con un kit de prusa ni con nada de esto. Nada que ver. Yo ahí enfatizo mucho lo que comentaba Juan al principio y es no olvidar que esta gente viene de DJI. Yo, por ejemplo, de DJI también sé cuatro cosillas porque durante tres años tuve una productora de visual con drones y en ese momento, y a día de hoy también, DJI era el objeto deseado, era lo que era la MK3 hace un tiempo para los que imprimíamos. O sea, al final era acabar comprándote un DJI. Yo tuve, de hecho, dos de ellos y lo que tú dices, la experiencia era espectacular y es verdad que yo no me di cuenta pero hace poco tuve la suerte de ir ahí al estudio de Juan y me lo dijo. Dice, fíjate que los plásticos son iguales que los de un drone y digo, coño, si es que es verdad. Juan, no sé si quieres añadir algo más a este tema y también a lo que ha dicho Adolfo. Bueno, sí, al final la experiencia es muy buena y aquí se nota pues que no sales de la nada, tienes gente especializada en packaging, gente especializada en hacer embalajes y envíos internacionales porque la impresora viene acomodado, tres tornillos que fijan la base, cómo vienen las cosas empaquetadas, dónde está puesto los plásticos, no una cosa que tú hagas de primera. Si nosotros nos ponemos por mucho que sepamos a crear una impresora, ni todos los chasis salen igual, ni el packaging la experiencia es buena, ni de primera es imposible. Entonces aquí hay algo detrás, hay algo detrás y viene fuerte. ¿Qué le impide a esta gente, por ejemplo, lanzo la pregunta, ¿qué le impide a esta gente hacer una impresora un poco más grande con las mismas características utilizando un chasis un poco más grande y que supere en volumen? Porque ahora hemos ido hacia abajo, pero hoy si nos vamos hacia arriba. Pensad que en la Bambular, la P1P, tanto como en la X1, podemos meterle hasta 16 colores, es decir, 4 MS con un adaptador. Entonces, ya por abrir la lata de la XL, aunque vayamos ahora, es decir, si la XL tendría competidor si nos vamos a ambular un poco de tamaño más grande, pero si encima la XL puede y permite utilizar herramientas de otro tipo, ahí ya otro gallo cantaría. Exacto. ¿Vale? Pero en cuanto a color, estamos ahí, ahí. Bueno, chicos y chicas, gracias de verdad por el apoyo que esté dando en el chat. No me olvido de vosotros. Hay preguntas muy interesantes que las tengo aquí subrayadas como las del compañero CloudHD, se las trasladaré a los ponentes en breve y gracias porque aquí no se baja nadie de los 100, así que muchísimas gracias. Voy contigo, Juan. ¿Crees que una de las ventajas que tiene o de las cosas buenas que tiene la Bambú o por lo menos a mí para hacer es que está haciendo más aprovechamiento de la tecnología actual? Es decir, parece que Prusa tenía ahí una tecnología, hay una tecnología ahí en la comunidad Maker que no se estaba aprovechando y ahora ha cogido Bambú Lab y la ha cogido y ha hecho una máquina súper smart haciendo parecer vieja a la Prusa. ¿Tú crees que esto es así o no estás de acuerdo? A ver, la Prusa partimos de Marlin, un Marlin muy estable, un Marlin muy cuidado, un Marlin iteración, 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 perfecto. ¿Vale? Es decir, está bastante bien. Sí que es cierto que Bambú Lab, a ver, como viendo por ejemplo la Boron y viendo otro tipo de impresora dices tú, guau, como Maker te gusta pero pensando en el mercado y en un usuario que quiera empezar con la impresión 3D, yo tenía como referente la Prusa en cuanto a versatilidad y facilidad de uso y la Bambú Lab lo ha conseguido también y lo ha conseguido con una tecnología más actualizada. Sí que es cierto que han salido por ahí fallos a mí me comentaron en el vídeo alguien que tenía que cuando se pausaba para cambiar el filamento se le subía la temperatura, a mí no me pasó, no sé si es porque salió una actualización y ya lo solucionaron o no sé, pero están utilizando, es cerrada, eso sí, es cerrado, entonces aquí es como todo, todo lo que es cerrado al tener la marca al control puede funcionar mejor pero no tenemos nosotros muchas opciones, entonces ya depende del tipo de usuario que sea, pues si tú lo que quieras una impresora que no te caliente la cabeza, vale, pues mira, entramos por aquí, si lo que quieras una impresora para cacharrear por lo mejor no es tu máquina, ¿vale? Pásate mejor un aburón, pero sí que es cierto que estás utilizando todo lo que hay actual y lo está implementando de una manera muy rápida y eso es bueno, ¿sabes? Y eso es bueno. Porque así hace espabilar el mercado. Al final ya hemos una serie de años que si no sea, bueno, están Clippers por ahí, están las Borones, están las Radbis, están esas impresoras pero que al final dejan de ser muy Maker pero llevamos tiempo sin tener algo que diga, pum, oye, he salido aquí al mercado y está cambiando los juegos, ¿vale? Entonces creo que por ahí sí lo están haciendo, si lo están haciendo bien. Totalmente. Pero que oye, insisto, insisto, Boronesa también conoce todas estas tecnologías y lo puede hacer perfectamente. Sí, sí, y tiene acceso a ellas y tiene experiencia para implementarlas. Tiene acceso, están ahí, están ahí. Está claro. Tú, Adolfo, también eres de la opinión de que Bambú sí que está sacando provecho a esa tecnología que estaba ahí y que parece que no la estábamos usando, como dice Juana, no sea que sea un Maker y te hiciese Máquinas Custom que ahí sí. No, lo que pasa es, esa tecnología que esté ahí y que no estamos usando, el Maker sí que la está usando. Lo que pasa es que, lo que pasa es que es una tecnología que lleva un par de años y que ahora se ha ido, con el tema de Clipper, se ha ido un poco más generalizando, todos vamos tocándolo más. El último Marlin ya implementa también Input Shaper, que al final es esa tecnología, básicamente, la que permite la capacidad de velocidad que tienen estas máquinas. Entonces, lo que pasa es que esta gente ha sabido, pues, hacerle un chasis y hacerle una cinemática acorde a esas velocidades que se quieren alcanzar y aprovechar, aprovechar la compensación de resonancia para poder imprimir tan a prisa. O sea, yo había visto vídeos donde calificaban de insana la velocidad de la máquina. La velocidad de la máquina en vídeos no tiene nada que ver cuando imprime la máquina. O sea, tú tiras el Benchy que viene prelaminado desde la pantalla y lo ves imprimir y te parece imposible. O sea, tú ya has cinco años viendo máquinas y has visto un montón de vídeos de las carreras de Benchy y todo esto y es, pues, eso. Tienes en tu casa una máquina para hacer carreras de Benchy. O sea, te parece increíble a la velocidad que imprime. O sea, la calificaban de insana y es que es insano. Entonces, claro, ¿qué realmente necesitamos eso? Pues no lo sabemos. Ahora es, hay que ir haciendo más pruebas para ver realmente si sacamos la calidad en las piezas con estas máquinas a esas velocidades o no. Hay que ser un poco más conservador y ver realmente en qué margen de trabajo estamos. Es decir, cuánto, la misma, qué capacidad de producción tenemos con una máquina. Sobre todo la gente que tenemos servicios de impresión, pues, hombre, lo tenemos que valorar porque si ahora mismo fundes un kilo en 24 horas y eres capaz de fundir un kilo en 12 horas, pues la capacidad de producción la has doblado. O sea, quitando una máquina. Tú quitas una máquina y tienes la misma capacidad de producción. Metes otra máquina más y la acabas de doblar. Entonces, al final es importante. ¿Es realmente tan importante esto para el usuario final? Pues, a lo mejor realmente, realmente no. Siempre cuando estemos en unos márgenes de velocidad que sean, pues, obviamente, si una impresión tarda dos días y la podemos hacer en uno, pues mejor. Pero que no es realmente tan importante. Es igual que por el tema de los colores. He comentado a Juan. Podemos meterle porque se pueden ir, se pueden meter creo que son hasta cuatro, ¿no? Cuatro son los AMS. Sí, cuatro. Cuatro con el hub ese que tiene. Claro, pero yo, por ejemplo, ahora mismo está haciendo una piececita que a ver si tenemos suerte y acaba antes de que termine el directo. ¿Vale? Esta pieza es una pieza que en una máquina normal, es una pieza que yo tiro de muestra muchísimas, las máquinas que pasan por el taller, es una de las, pues, de las pruebas de impresión que suelo dejar en las máquinas. En una máquina normal, imprimiendo unos 50-60 milímetros por segundo y eso tarda una hora y media a dos horas, más o menos, es un unicornio pequeñito. laminado en un solo color con el Bamboo Studio tardaba 45 minutos. Total. No he llegado a imprimirla pero tardaba 45 minutos. Yo le he hecho, le he pintado que eso es lo bueno que tiene que, también lo hablaremos ahora con el tema del código abierto, no código abierto, o sea, otra de las potencias que tiene Bamboo Lab es que toda la parte de Prusa Slicer ya la han hecho los de Prusa y ellos las están aprovechando. Eso lo hablaremos también. Claro, entonces, por ejemplo, para esto de la MS, te coges un bicho y le pinto los ojos de negro, las patitas de negro y el cuerno de naranja, ala, qué guay, eso no es tan guay, eso no se lo han currado ellos, eso ya lleva un tiempo de desarrollo detrás hasta que eso se pueda, entonces, te vengo a decir, para que tú te hagas una idea, la pieza ha pasado de 45 minutos a 7 horas, o sea, con 3 colores, de 45 minutos a 7 horas y, ¿por qué? Porque ya te, se lo comentaba Juan antes, yo he estado cronometrando desde que el cabezal se va de la pieza hasta que vuelva la pieza haciendo un cambio de color pasan 2 minutos, o sea, se tira 2 minutos, sí, hay una cosa que se llaman volúmenes de limpieza que se pueden cambiar, es decir, cuánto, cuánto material hacen cada cambio, ¿vale? Si lo, eso como venía por defecto, hace, ya te digo, tarda 2 minutos cada cambio, yo he calculado y tal cual él piensa, porque claro, el negro con el blanco o el naranja con el blanco, calcula más y todavía sería más tiempo, de momento, con lo que venía por defecto está saliendo muy bien, pero para que te hagas una idea, esta pieza decía que eran, con capa de 0.2 eran 191 cambios, o sea, son 191 cambios por dos minutos cada cambio, con capa, lo tenía por aquí apuntado, con capa de 0.16 son 235 cambios, o sea, entonces, al final, para el tema de los colores, el multimaterial y todo esto, es una cosa que hay que pillarle un poquito con comillas, eso no es para todo el mundo, no es para producir y pienso que no es competidor con un multimaterial, porque en el multimaterial, el cambio de herramienta puede ser tan rápido como el script que le hagas, o sea, entonces, ahí no, igual que bueno, el gasto de filamento que ahora hablaremos, ya te digo, si acaba, podremos incluso pesar la torre de purga más todos los, todos los, los cambios que ha hecho y saber cuánto desperdice. Vale, Adolfo, te vienes con ti. Ahí, por ejemplo, en la XL sí será mucho más rápido, o sea, en el sentido de que metes un cabeza al saca otro, sí que tienes torre de purga también, pero muchísimo más rápido en cuanto a tiempo. Hablaramos ahora de eso, ¿vale? Porque tengo aquí muchísimos temas, muchísimas preguntas, vamos, esto va a reventar. Una cosa rápida, Adolfo, respecto a lo que tú decías de la velocidad, nunca mejor dicho, sí que es verdad que para eso está también la innovación, ¿no? Al final eso marca nuevos caminos en el sentido, por ejemplo, de materiales. Ya se está viendo que llegada a cierta velocidad en la bambú, ya el problema lo tenemos con el filamento, ¿no? Entonces, ¿quién te dice a ti, no, que en breve ya saldrá una marca que pondrá la coletilla especial para imprimir a alta velocidad o cualquier rollo, ¿no? Es decir, existen ya. Pues exactamente. Entonces, que ahí también hay nicho de negocio de meterle ese añadido de alta velocidad, ¿no? O sea, que está guay. Hay unos peleas que son muy fluidos y son para este tipo de máquinas, para alta velocidad. Vale, os voy a dejar descansar un segundito y voy a pasar con comentarios del chat que quiero que leedlos y si en algún momento queréis decir algo, lo decís. Tenemos aquí a CloudHD que dice, y mi pregunta, ¿cómo evolucionará el ecosistema Bambú Lab por modelo o mantenimiento de los existentes? Es que se me tacha la pregunta. Dice por aquí Panceta Maker, porque Bambú no solo vende una impresora, vende una experiencia. Vamos a ver esto. Dice Esperacid, es que nos cobran lo que vale. Estamos acostumbrados a que nos metan un 50% de margen de beneficio en otras marcas. Dice Big Shop en acoración a eso. Así es como se ha lucrado Prusa, pero se le está acabando el chollo y con la XL pretende dar el pelotazo también, pero me parece que no le va a salir bien la jugada. Por aquí CloudHD decía, que me ha interesado mucho, dice, estaba por aquí, decía que algo así como que la Prusa XL sin el Input Shaper va a ser la fiesta del ghosting. Decía por aquí también. En fin, un montón de comentarios muy divididos. Kino, que de hecho tiene también mucha experiencia tanto con Prusa como con Bambú Labs, dice, la XL no es comparable con una máquina cartesiana estándar por el tema de la multirramienta, pero sí que puede darle guerra en el segmento bajo. Gente que no necesite cinco cabezales. Piensa en un modelo de Bambú 350 x 350 x 350 con AMS y puede quitarle cierta cuota de mercado. Yo también coincido con él. Eso es justo lo que comentaba antes. Totalmente. Ahí se hace un poquito más grande con cuatro colores puede hacer un poco de daño. Exactamente. Kino Wino dice, yo tengo ahora dos proyectos de fabricación 3D que estoy arrancando y he apostado totalmente por Bambú y Rat Rig en detrimento de Prusa. El tiempo en la producción es vital. Poder sacar mucha más producción en el tiempo hasta tres veces más que con una Meca 3S y con algo más de cama es vital. Eso es justo lo que tú decías, Adolfo, de hecho. José Mari dice, igual Prusa lanza un upgrade para la XL para que imprima más rápido y poder competir con la Bambú. Estilo Rise 3D, muy prosumer. En fin, opiniones de todo tipo pero sí que es verdad que por lo menos en el chat se va viendo que mucha gente ya se siente un poquito con Prusa recelo respecto a todo lo que está pasando. Voy contigo, Adolfo, porque ha abierto un melón muy interesante que es el del AMS para el que no lo sepa el sistema de impresión multicolor de Bambú versus el MMU que es el tradicional sistema de Prusa. Yo no he probado ninguno de los dos pero sí que he leído mucho sobre el MMU y al final la conclusión que he tenido siempre es que parece ser que en un sistema que funcione todavía muy bien y que requiere de una curva de aprendizaje muy potente si es verdad que se pueden hacer cosas muy chulas pero bajo mucha prueba y error. ¿Tú aquí ves realmente una superioridad, Adolfo, AMS versus MMU? Vale, mira, yo voy a hacer un inciso sobre una de las cosas que has dicho en el chat y lo que voy a hacer es le voy a rebotar la pregunta que has hecho a Juan porque me consta que él, yo el MMU lo he probado, lo he visto funcionar pero no he sido usuario de él. Igual que tengo ahora aquí un Palette Pro pero tampoco puedo hablar y esto total ha hecho una impresión, entonces es mucho más fácil que él nos pueda orientar en esto que yo, nos va a iluminar mejor. Pero sobre todo sobre uno de los comentarios que se ha hecho desde el chat con el tema con el tema de que si ahora es que esto nos están cobrando lo que vale y Prusa se ha estado lucrando, a ver, yo no tengo esa sensación, nunca la he tenido con Prusa. Siempre que yo le he recomendado una Prusa a un cliente nunca me he equivocado. Es decir, cada vez que le he dicho a un cliente porque por lo que él quería hacer le encajaba una Prusa y le he dicho cómprate una Prusa, nunca, nunca ese cliente me ha dicho tío, vaya porquería que me ha recomendado. Esta máquina no va, esta máquina no funciona, esta máquina falla. Al contrario, es decir, si cuando hay una duda, ante la duda compra una Prusa. ¿Por qué? Porque tiene una estabilidad, una fiabilidad, una capacidad de producción que no tienen el resto de máquinas o que no tenían el resto de máquinas hasta ahora. Esto vamos a ver qué pasa dentro de un año, dentro de dos años o dentro de tres años cuando las tengamos imprimiendo y a estas velocidades. Yo te voy a decir que una Prusa con tres años imprime con muy poquito mantenimiento como el primer día. No me hagas spoiler, que ese tema viene ahora. El desgaste. Entiende, es como el primer día. Entonces, vale el dinero que se estaba pidiendo por ellas a mi entender hasta ahora siempre. ha sido así. Era un poco más cara que otras máquinas, pero me decía, no se estaban lucrando. Era una inversión a futuro también. Es decir, es mucho más desorbitado a lo mejor la relación cálida-precio de un Ultimaker, de una Barcelona 3D o de una Rise comparado con una Prusa. Hablamos de otras cosas. ¿Vale? Pero más que nada el comentario venía por matizar un poquito eso, que aunque sean más caras que una Creality, también la experiencia de usuario no tiene nada que ver con ninguna de las Creality que yo haya probado y de esas sí que he probado muchísimas por no decirte que prácticamente todas. Vale. ¿Vale? Yo lanzo un año y es que al final no es que estén caras ni nada y eso de lucrarse es un negocio. Es un negocio y tienen que lucrarse porque si no, no existirían. Y aparte de eso tenemos que pensar que parte de ese dinero que nosotros pagamos por una Prusa se invierte en desarrollar una nueva maquinaria, se invierte en crecer, se invierte en distribuir, se invierte en dar soporte, se invierte en muchísimas otras cosas que no son puro beneficio para la empresa. ¿Vale? Que sí, que nosotros podemos comprar los componentes y hacer un clon. ¿Vale? ¿Podemos hacerlo en la bambula? No, porque es privada. Pero Prusa también podría hacer eso mismo y no lo hacen porque Prusa podría decir mañana oye, además por saco lo privatizo todo, fuera Prusa Slicer, fuera Marlin, fuera pieza y fuera todo. Lo hago todo por inyección con una geometría súper compleja y que nadie la pueda copiar. Y adiós clones, adiós a todo y no lo hacen. Es decir, también hay que lanzar un poco de favor de que al final pues es lo que hay. ¿Y quién nos dice a nosotros que va a ambular no esté vendiendo las máquinas a coste a día de hoy porque tiene una inversión detrás del copón y mañana suben el precio de 200 euros, 300 euros? Tampoco lo sabemos. Entonces, eso es una cosa que está ahí y que no podemos opinar al 100% porque nunca lo vamos a ver. Voy a sacar... Es cierto que el precio que una blusa ha estado bien pagada porque es lo que es que la amortiza y te puedes tirar años imprimiendo con ella. Va a seguir Juan tú con la palabra. De hecho, quiero del tema del MMU y el MS. Simplemente, ponentes, os voy a pasar un poco la temperatura del chat. Estoy haciendo encuestas mientras estabais hablando. He hecho una de si merece la pena, según ellos, comprarme una blusa en 2023. 50%, 50%. 50% sí, 50% no. En cambio, ahora, por ejemplo, el MMU versus AMS ha ganado el AMS por un 85% de que la gente está más a favor. Es un poco lo que piensa el chat. Juan, vamos contigo que ha probado ambos sistemas. ¿Tú qué opinas? Yo el AMS lo recibo en breve. No lo tengo todavía, no lo he probado. Es lo que estaba comentando con Alfa antes de entrar que no lo he podido probar. Pero al parecer funciona bastante bien y por lo que he podido ver en vídeos de otros canales de gente que lo ha probado y que no paran de imprimir con él, parece ser que va bastante bien. Tiene alguna cosa de desgaste, pero bueno, al final los repuestos dentro de la marca Bambulas son económicos. Sí que es cierto que el MMU, pues bueno, leí un comentario hace poco en la página web del propio Prusa que decían que era el niño pelirrojo olvidado de Prusa. Totalmente acuerdo. Y de hecho, creo que no están muy contentos con el producto porque al final es un producto bastante sencillo, tienen todos los componentes de la página web y tienen 12, entre 12 y 16 semanas de espera para poder recibir uno. O sea, si no, saben que no va fino y que no lo quieren potenciar ni quiere que haya, siga habiendo tanto. Pero están dejando morir, y no lo están dejando morir. Exactamente. Ahora sí, es una cosa, bueno, que es un sistema que en su momento llegó y hacía las cosas que tienes que echarle horas. Es lo que dice, tienes que echarle horas, tienes que ajustar bien las mezclas, tienes que entender bien el producto y bueno, pues sí, se te pausa y cada dos por tres si no lo tienes muy bien pillado tienes que estar mirándolo, reiniciándolo, limpiándolo, etcétera, etcétera, hasta que le cojas el punto, pero las piezas que salen al final lo que te lo imprime es la calidad de plusa, o sea, lo que lo imprime es la máquina y la máquina suele funcionar con bastante calidad y ya ni qué decir de plusa el laser a la hora de colorear piezas y todo eso. Pero bueno, al final la MS también ha llegado y parece ser que va bastante bien, bien controlado, no se suele atascar tanto o si tiene algún problema se pausa y espera, poca cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, parece ser que ha llegado un poquito más fuerte que el ese, pero yo creo que es que ese producto salió, vieron los problemas y creo que el foco de la marca ha estado en otro punto y está como, como decían en los comentarios, como olvidado, porque incluso internet está plagado de mods y de mejoras que son pequeñas cositas que dices tú, le pongo el orificio un poquito más ajustado, le pongo esta rebabita al plástico y tal y hacen que funcione mejor y está plagado de eso y si os dais cuenta ese producto salió y no sufrió ninguna actualización como puede ser la prusa que constantemente están sacando actualizaciones, etcétera, etcétera. Me consta de hecho que aquí hay gente en el chat que yo conozco muy bien que son verdaderos expertos de este tema y es que el clon funciona mejor, o sea, un clon afinado y te imprime la pieza y dices, coño, cómo ha superado el clon al original, no me lo puedo creer, pues así es, amigos. Kinoguino dice, el AMS, la gran ventaja que tiene es que con la máquina de bambú, cero calibración, es el punto fuerte de estas máquinas, sin detrimento tampoco de que pueda hacer dicha calibración manual. Por aquí otra cosita que han dicho de este tema que me parece interesante, dice el compañero, joder, aquí, Big5Shop dice, discrepo un poco con lo que se está comentando ahora, hace años se podía aplicar el 100% lo dicho, pero las necesidades han ido cambiando y ahora las exigencias son mayores, ahora las exigencias son velocidad y poder imprimir en más colores. Las máquinas de Prusa son fiables porque imprimen lento, lo mismo que un coche, te puede durar mucho tiempo si no le exigen mucho al motor, pero aquí el tema es que Bambú Lab ha irrumpido en el mercado como un nuevo paradigma y sacando una máquina rápida. Portachavi dice, Govajo tiene razón, Bambú Lab podría estar haciendo dumping en cuanto a lo que has dicho del tema de desarrollo y del otro. MacGyver, que también sabe cuatro cosas y también tiene la máquina, de hecho, un saludo MacGyver grande, dice, lo que también tiene que darle miedo a Prusa es que el servicio de atención al cliente de Bambú Lab está a la altura, hasta ahora ninguna otra marca estaba tan atenta a los clientes y Bambú Lab no solo responde y lanza updates, sino que además lo hacen rápido. Vale, una cosita más de Ceci que nos está viendo desde Sudamérica, dice, no lo hacen aún, Prusa está bastante preocupado por el tema de las Clon, en cualquier momento las pueden cerrar, yo soy partidario de que un OS es cerrado y tiene excelente soporte y actualización, no hay problema por pagar por ello. Bueno, mucho cachondeo también con lo de Niño Pelirrojo y el último comentario de Mar de San Joan que es muy técnico, dice, las guías de carbono de la Bambú entiendo que trabajan en seco, sin lubricar, está por ver qué durabilidad tienen y para ganar velocidad han tenido que reducir peso y han optado básicamente por el material de sistema de guiado, no, en este caso Adolfo la pregunta no la tenía pensada pero me parece interesante, tú que eres también muy técnico y controlas muy bien del tema de arreglar máquinas y demás, ¿qué opinas de esto de que las guías de carbono no vayan lubricadas y si esto crees que puede pasar factura a la larga y lo ligo también Adolfo con, tú que opinas de cómo van a envejecer estas máquinas porque está por verlo todavía. Claro, esa, otra de las cuestiones por ejemplo que estábamos comentando antes Juan y yo, eso no lo sabe nadie, eso no lo sabe nadie porque al final muchas de las piezas son de plástico inyectado y cómo va a estar eso dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, sobre todo en una máquina donde tienes cámara cerrada, donde imprimas, también va a depender mucho de qué materiales imprimas, el pelea, esta máquina lo imprime con la cama a 35 grados pero que estés imprimiendo constantemente materiales más técnicos que te lo permite con la cama a 100 o 110 o 120 grados. Entonces, cómo va a estar la máquina a la vuelta de un año de dos de tres, yo creo que es una locura para nadie intentar vaticinar como eso porque va a depender muchas veces incluso de los materiales con los que se ha realizado la inyección porque casi todo es plástico inyectado, o sea, no, hay otras máquinas donde tú ya ves que lo que es la cinemática y la estructura es todo aluminio o es todo acero, aquí no, aquí hay muchísimas piezas inyectadas, cómo va a estar eso dentro de un año o de dos o de tres, nadie lo sabe, es la gran duda de la fiabilidad de estas máquinas, viendo además también a qué velocidades funcionan las cinemáticas, o sea, porque esto es un poco, es decir, ahora como lo que esto, la impresión 3D ha avanzado, ahora las especificaciones piden velocidad, pues a ver, sí, sí, siempre que no mermemos la calidad, o sea, la calidad de la pieza es lo que tiene que, eso es el punto número uno, si somos capaces de conseguir exactamente la misma calidad, no parecida, sino exactamente la misma calidad, más rápido, muchísimo mejor, pero sobre todo lo que no debemos perder es esa referencia, que es la referencia de la calidad de impresión de las piezas, ¿vale? En cuanto al sistema de lubricación o no del tema de fibra de carbono, normalmente las guías de fibra de carbono lo que llevan son rodamientos con polímeros, yo esta máquina a mí no me ha dado tiempo todavía a verlo y supongo que lo suyo es que lleve algo tipo del rin o como el material de los rodamientos sigus o algo así, porque no tiene sentido que lleve nada metálico ahí como rodamiento, pero que va, aún no ha dado para desmontarla, no tardaremos pero aún no. Dentro de poco te llaman, ¿no? Y Juan, ¿tú qué opinas de eso? Supongo que está un poco al hilo de Adolfo de que todavía no sabemos cómo va a envejecer, pero me gustaría saber cuál es tu opinión, tú que vaticinas, ¿crees que le pasará factura el imprimido rato de velocidades tan altas a la máquina? No, al final es lo que estábamos comentando y de hecho en la review que hice lo digo, es decir, hay un factor que no conozco y es la durabilidad, lo mismo que te digo que la blusa es durable, ¿vale? Que es lo único que necesitas tener buen mantenimiento y poco más si no tienes ningún percance con el hot en que se te pegue el PLA y la impresora te va a funcionar sin parar día y noche y día y noche y día y noche en esta todavía no lo sabemos, es decir, la propia marca te dice no lubrique, no eche ninguna grasa ni nada porque puede afectar a la velocidad y al movimiento y generar vibración, etcétera, etcétera, que puedan perjudicar a la máquina pero no sabemos cuánto va a durar. Aparentemente se ve un chasis estable, se ve una cinemática correcta, bien montada, calidad los componentes pero lo que hablamos, al final lleva piezas que son plástico inyectado, no sabemos si con las vibraciones y a esas altas velocidades se podrán generar grieta en alguna parte en algún componente en algún momento pero a día de hoy por ahora va bien, en ese aspecto y tal. Y es lo que he comentado, porque al final lo que buscamos aquí es que sí, que jugamos a altas velocidades pero no jugamos a altas velocidades por querer ser los más rápidos, sino que jugamos a altas velocidades porque obtenemos calidad, ¿sabes? y mientras haya calidad pues a jugar básicamente. Yo para cerrar el tema de esto de la velocidad y del multicolor que de hecho dejo aquí mi opinión, yo de hecho quitando el hype de la máquina que me encantaría probarle y demás, si yo me moviera una bambú sería precisamente por el AMS porque es verdad que a mí yo veía las piezas estas con MMU y me flipaban y digo tío me encantaría en un día un día alguna vez en mi vida hacer una pieza de ese tipo y siempre me ha echado para atrás porque al final el feedback de la gente era pues no te lo pilles o te va a costar la vida manejarlo. Entonces yo me iría una bambú claro yo me iría una bambú por eso no me iría ni por la velocidad yo me iría por el MMU y como dice Juan le tendría que echar ahora seguro ¿verdad? Sí, al MMU hay que echarle un rato pero ya digo yo creo que es un producto que está ahí por seguir teniéndolo y por dar esa solución para el que quiera calentarse la cabeza pero que no es un producto que esté cuidado ni que esté con el interés que tiene Prusa sobre eso. Y ahora tienes problemas más importantes ¿sabes? Compañeros J3DMaker dice yo tengo MMU Reaper de 7 colores Palette, Smooth y en breve Rabbit dice y los 7 colores tienen un problema las torres de purga se te comen la cama si quieres imprimir una pieza decente si quieres imprimir una pieza decente claro quisiera ver cuánta cama te queda en la pieza libre una vez que calibre los 16 cambios de color Yo hasta ahora no he visto a nadie que haya puesto 4 AMS con 16 colores yo tampoco y habrá que verlo habrá que verlo y el tiempo sobre todo que lo ha puesto a Olfo y al final el tiempo lo hará Nero 3D seguro dice Corvo con V yo sinceramente la velocidad la veo sobrevalorada no todo es que saque la calidad con velocidad sino que luego las piezas sean funcionales porque si luego por correr la adhesión es penosa todo depende de la finalidad de la pieza bueno aquí un poco opiniones dispares para ir cerrando ya estos bloques y meternos en la Prusa Kiel que sé que mucha gente quiere darle caña a eso bueno voy a abrir dos melones la primera sería una cosa que venía yo debatiendo estos días atrás no es solo bambú versus Prusa porque esta máquina es más moderna ojo que para mi parecer una industria de impresión 3D una firma de impresión 3D no solo es la máquina que vende es todo el ecosistema que tiene es la imagen de marca es el slicer y ojito printables que yo creo que Prusa uno de sus aciertos ha sido separar printables o lo que antes era creo que era Prusa Printer Prusa Printer eso Prusa Printer que yo lo dije en su momento en Twitter dije coño ha sido un acierto separarlo porque es un ente es una red social que va a crecer ahí y ya vemos marcas creo que Raspberry era una de ellas marcas oficiales que tienen su repositorio oficial que a la gente no se le olvide que no solo se vive de vender máquinas amigos se vive de meterte en educación meterte en sectores industriales y un montón de cosas más voy contigo Juan ¿estás de acuerdo con esto? Prusa lleva un ecosistema que todavía sí que sí es superior al de bambú y le queda mucho año a bambú para superar ese ecosistema? sí al final bueno al final Prusa lleva todo el tiempo que lleva y está creando un ecosistema y una solidez dentro del mercado que es alta es decir tú ahora mismo si te pones bambulas tiene que penetrar en el mercado Prusa ya lo tiene claro es decir ya hay muchísimas universidades centros empresas que tienen granjas de Prusa y no van a cambiar una máquina así tan fácil porque sí porque Prusa puede ir lento comparado con una bambulada pero en cuanto a estabilidad y a y a y a esa facilidad de uso la sigue teniendo ¿sabes? es decir no estamos hablando de que la máquina vaya a desaparecer ni mucho menos y al contrario y seguirá evolucionando y Prusa seguirá haciendo lo que nos permite lo que lleva haciendo espero lo que lleva haciendo en todos los modelos anteriores que desde una MK2 podíamos llegar a la MK3S Plus prácticamente a fuerza de kit de actualización si eso lo consigue seguir llevando tienes ahí un mercado muy amplio ya de Prusa que puede seguir actualizando antes de penetrar con una empresa nueva porque bajo mi experiencia de DJI que la he vivido mucho ojito que DJI era muy Apple en el sentido de fundir el modelo anterior porque es que Juan ha dado la clave o sea tú antes tenías una una MK3 una MK2 y eso sobrevivía y lo transformaba en una MK3S sin darte cuenta como siga la la filosofía de esta gente de DJI la siguiente bambu que salga seguramente haga envejecer a esta tela también le baja mucho el precio pero aquí el consumidor se mudará y ya lo último Juan que tú decías yo estoy de acuerdo contigo en lo de que ha penetrado en el mercado y eso se nota en que tú le preguntas a alguien que no tiene ni idea de impresión 3D y siempre te dice la impresora esa naranja o te dice Prusa y yo creo que cuando alguien que no tiene ni idea reconoce esa marca es que ha triunfado es como el que dice una marca de móvil y dice iPhone ¿sabes lo que te digo? y al final bueno Printable que es lo que comentaba ya por terminar Printable al final es una plataforma muy acertada una plataforma de calidad y tal y dale dale un tiempo a que empiecen a hacer como un KULS 3D y puedan monetizar también puedan monetizar diseño etcétera etcétera ojo ahí le ha salido un rival muy fuerte a KULS 3D KULS 3D yo lo sigo pues desde que empezaron prácticamente he cruzado varias correos con ellos en su momento y tal cuando empezaban y estuvieron a punto de prácticamente cerrar porque no había esa cultura de comprar modelos y ahora hay muchos diseñadores que viven gracias a KULS 3D pues en Printable va muy bien la plataforma tiene una comunidad muy fuerte y está creciendo a muy buen ritmo vamos a darle un poco de margen que ahí hay otro otro buen negocio en cuanto al tema de la compra-venta de modos 3D totalmente y Adolfo tú estás de acuerdo también que Prusa tiene un buen ecosistema ya consolidado en el mercado sí además bueno ya lleva mucho tiempo demostrando que va cogiendo y va asentando cada pieza de lo que hace es más ahora con el tema de con el tema de la XL internamente todavía cosas que no vemos que algún día nos las enseñarán porque son de enseñarlo están asentando todo eso es decir están haciendo su propio centro de producción de placas hacen su filamento tienen el tema del repositorio controlan directamente las ventas es decir no es como otra marca que tiene sus distribuidores en los diferentes países no tienen todo de primera mano con el Prusa University se llama algo así era lo que habían sacado quieren enfocarse 100% en el tema de educación por eso viene un poco viene un poco el intentar implantarse en Estados Unidos que allí MakerBot tiene tiene mucho mercado universitario y todo eso tomado y ellos quieren entrar ahí como sea es decir ya van demostrándolo hace mucho tiempo de que están poniendo los puntos en cada sector y además para hacerlo de primera mano no a través de otros entonces yo creo que todo eso por ejemplo en el caso de Bambulat puede llegar pero todo eso sí que son cosas que se tardan mucho más tiempo en conseguir A ver Prusa cogió una ola hace 10 años esto lo comparo mucho con el youtuber hay muchos que están triunfando ahora porque empezaron el momento bueno no por lo buenos que sean sino porque cogieron la ola que se suele decir y Prusa cogió una ola muy buena y joder esos 10 años o 12 que le saca a Bambú Bambú tiene que hacer mucho trabajo ahí que no es solo producto claro pero esto no es que uno vaya vamos vaya a eliminar al otro o tal esto es como iOS y Android van a convivir los dos pero son archienemigos aquí Porta Xavi creo que he leído en el chat que decía que no nos planteamos que uno compre a uno o el otro compre al otro yo creo que son esto ya es como dos campos totalmente independientes en los que van a estar luchando y eso nos beneficia eso nos beneficia al final el que haya más jugadores en el terreno de juego nos beneficia en el sentido de oye uno innova el otro no le queda otra que innovar y eso al consumidor al final es el que más le beneficia Porta Xavi que por cierto no es buen maker sino que también cuesta chistes nocturnos muy buenos dice acabo de averiguar porque Adolfo es fantástico porque bebe fanta así que ahí lo lleváis un poquito te la dedico Porta Xavi vale vamos vamos al lío por cierto dice que no we no printables es sencillamente lo que todos deseábamos a nivel de repositorio de ese tele ahí le doy la razón total vamos al tema de Prusaquiele y perdonad ponentes que os voy a robar 10 minutillos más de lo que os había prometido vale pero es lo que toca lo siento dice aquí tengo el tema ¿no? ¿creéis que Prusaquiele o sea que Prusa va a acelerar el lanzamiento de la XL tras esto que está pasando? Juan no sé ¿tú qué opinas? yo la he visto yo he visto la XL en el Fornex en Alemania estuve yéndola estuve muy de cerca con ella de hecho tengo una cantidad de vídeos grabados de cerca y tal pero no da tiempo de editarlo y subirlo intentaré ahora que está el tema después de haber lanzado Prusa ese vídeo sacar algunas cositas por revés pero es decir la máquina está muy bien la máquina sí que es cierto que pues si habéis podido seguir el chat vamos el blog de Prusa hablaban de que han tenido que rehacer prácticamente toda la electrónica por crisis de componentes etcétera etcétera y yo creo que Prusa no da el paso tan rápido por sacar una cosa estable al final se está metiendo en otro tiene un estándar de calidad muy elevado y creo que ahí no da ese paso tan rápido por eso más que por la escasez de componentes que también y más que por los problemas de producción y tal yo creo que no da el paso tan rápido por eso y creo que quiere sacar algo muy estable al final ya hay gente probando la XL de un cabezal y según decía en el vídeo ya van a empezar a salir pero cuando empiecen a salir empiezan a salir a buen ritmo así que vamos a tener que esperar tiempo y ahora toca probarla de cinco colores que también pues tendrá su proceso de testing y comprobar que no haya ningún fallo pero al final son muchos factores en los que no te puedes descuidar al final tiene un estándar de calidad de una marca muy elevado y no puedes sacar una cosa a media total a media de hecho hay una cosa muy interesante ya que la electrónica en un principio era por una placa principal y estaba todo ensamblado y al final con las distintas iteraciones que ha tenido ahora son como pequeñas subplacas que podemos ir sacando de tal manera que por ejemplo a la hora del soporte si a nosotros se rompe una parte de la impresora sacamos esa placa la mandamos a Prusa Prusa nos manda recambio me imagino desmover la electrónica más grande mover máquinas de ese tamaño a República Checa que nos la reparen y nos la devuelvan se come el margen de una máquina entera pero entera totalmente de acuerdo y aparte así no se me va lo que te quería decir ah el tema también de la presión chicos la presión que tiene que estar generando en Prusa el tema de la XL ya no solo por la presión del agobio de hay que sacarla ya vamos tarde es que te van a juzgar o sea ya te están juzgando por ir tarde pero es que como la cagues un poquito te van a crucificar mira todo lo que has tardado y encima todos los días o sea le han puesto una pelota súper chunga ahí que eso pasa en las mejores familias mira por ejemplo E3D con los rebos los rebos de acero llevan un año y pico de retraso ¿por qué? porque sacan unas primeras unidades le dan problemas tal y siguen mandando correos diciendo oye que no vamos a sacar no vamos a sacar no vamos a sacar hasta que hasta que lo tengamos estable yo eso lo veo a ver lo veo como como parte consumidor lo veo un poco desesperante en el que estés deseando verla y más creando tanto hype como se creó desde el principio quizás este fue el problema el crear tanto hype desde el principio y el ir contando tanto avances que la gente desesperaba ¿sabes? en ese sentido pero también lo veo bien en el sentido de decir vamos a sacar una cosa estable es una máquina ya que está enfocada al sector profesional y no podemos sacar medias tintas claro es que el que estaba lista de espera antes se esperaba pero el que estaba lista de espera ha visto en el mercado que ha salido otra por 700 euros que entre comillas parecida y dice lo que sale esta me he trillado yo la otra esa baja sí que es cierto que a lo mejor no la esperaban que de repente apareciera esto y le hiciera daño pero también te digo que no una cosa son máquinas distintas ya son máquinas distintas al final la XL compite con la Ultimaker como decía Adolfo la Ultimaker la BCN ese tipo de impresoras que aún así la XL sigue estando muy por debajo en precios de esas marcas ¿sabes? está por encima de una X1 de Angular pero está muy por debajo en precios de las otras marcas y no sabemos todo lo que tiene preparado a posteriori para esas 5 herramientas ¿vale? y tú Adolfo ¿cómo ves esto del lanzamiento? ¿crees que se estarán poniendo las pilas que habrá pasado allí? bueno esto ya lo comentamos un poquillo en la mesa redonda que se hizo con Miguel Ángel que si iban tarde que si no iban tarde yo creo que sí no vamos a saber nunca bien por qué se les han ido los plazos o sea los plazos se les han ido igual no por un motivo sino por múltiples motivos pues porque porque eso lleva mucha sensórica que yo les habrá costado más de poner a punto al nivel de calidad que ellos quieren sacarlo de lo que esperaban más la crisis de los componentes ellos se judan en el tema de las guías lineales que lo comentan en el vídeo que ya tienen dos proveedores de guías lineales como toca y que eso ya no va a ser problema al final hay un delay muy grande desde desde eso desde que se anunció la máquina hasta que se van a servir las primeras unidades ojo de las de un solo cabezal porque cuando ahora se sirvan las de un cabezal es un par de meses de de beta testers de las otras de las de cinco cabezales y si va todo bien entonces empezarán a lanzar aquellas más favoritas que hizo su pre-reserva la mayoría de gente no hizo la pre-reserva para un cabezal o sea es muy raro la mayoría de pre-reserva son pues como leía como leía en uno de los comentarios del mismo del mismo youtube este de plusa en ese mismo vídeo había alguien que decía que tenía prepagadas nueve máquinas con cinco cabezales y que llevaba dos años esperando porque porque tenía catorce máquinas con MMU que necesitaban una niñera porque no podía producir con ellas entonces al final el tema es ha salido bambú pero ha salido bambú y mañana puede salir otra marca igual que bambú en dos años puede desaparecer o sea hacen el dinero hacen el dinero que quieren hacer desaparecen y se van a otra cosa o sea esto nadie lo sabe la cuestión es yo entiendo que son máquinas muy diferentes no tienen nada que ver es decir al final lo que hablábamos en su día la XL de plusa hay que compararla ahora mismo con un tool changer de 3D que es lo único que está en el mercado que son tres mil y pico de euros es que ni siquiera con ninguna otra máquina porque al final vamos a prestaciones es qué volumen de trabajo tenemos y qué posibilidades de impresión tenemos pues tenemos impresión con cinco cabezales con cinco herramientas diferentes donde podemos trabajar de un segundo a otro segundo con dos materiales que trabajan con diferentes temperaturas y que tienen diferentes eso solo esa máquina si a eso le añades pues todo lo que se supone que va a hacer esa máquina que es pues eso la compensación automática para que tú no tengas que estar haciéndole scripts a los cabezales a ver dónde en cada punto tener el sensor de presión es decir eran muchas cosas que decías jolín es una pasada es decir esto ahora mismo cuesta tres mil cuatro mil euros y ponte a pegarte con eso hasta que funcione si esta gente te lo da todo hecho es la máquina perfecta pero ha pasado el tiempo ha salido bambulá pero es que para mí son dos máquinas que ni por volumen de impresión ni por capacidad de impresión ni por nada no tienen nada que ver o sea no son no son rivales es decir yo podría tener perfectamente las dos máquinas en mi taller y utilizar cada una para una cosa no es que una no me suple a la otra y al revés entonces la cuestión es un poco también que van lo que decíamos antes si ahora mismo sacan una máquina en 350 por 350 en 400 por 400 con esta capacidad que lo que es una RAS RIG está en el mercado es decir una máquina de un solo cabezal de 400 por 400 o de 500 por 500 es una RAS RIG pues está más barata bastante que una una plus XL imprimen de categoría entonces eso está en el mercado y es es la misma máquina no no es la misma máquina en el punto de que puedes trabajar con un cabezal en el momento que tú puedas trabajar con cinco cabezales estaremos hablando de lo mismo mientras no correcto es que aquí incluso si es lo que comentaba anteriormente si Bambular se pone las pilas y de repente te lanza el mismo chasis escalado en 300 por 300 o 350 por 350 con un cabezal a esas velocidades y te lo vende 800 euros más caro está por debajo del precio de la Prusa y está haciendo lo mismo hasta que no tengamos el multi herramienta no podemos decir que es lo que he comentado son dos máquinas complementarias que tenemos en el taller una para una cosa y otra para otra totalmente de acuerdo yo creo que al final ya a la gente al final a la comunidad nos gusta un poco el beef nos gusta la peleilla y es que claro es la primera vez que ha salido una marca que de verdad le está midiendo a Prusa y por eso nos ha gustado comparar pero yo estoy de acuerdo con vosotros que al final es como dos categorías de coches totalmente distintas un SUV contra un coche de carretera yo que sé pero te voy a decir una cosa Pablo yo creo ahora falta ver esta unidad hay que probarla bien yo por ejemplo esto conforme acabe le voy a poner una pieza en ABS que me está dando problemas me está dando problemas con la Creator con la Creator 3 he hecho dos dos intentos y se me craquea y no ha habido manera de sacarla me está dando por saco con la Ultimaker porque no tengo la cúpula y no le pasa lo mismo no me lo saca bien y con toda la le voy a le voy a tirar la pieza de ABS a ver que pasa quiero decir realmente no es que sea competidor o que le haga pupa a Prusa esto a quien realmente le hace mucha pupa es a Barcelona 3D es a Ultimaker en rango sí es a esas marcas donde sí que hay una diferencia muy grande de precio estamos hablando de tres veces más por una máquina que hace prácticamente lo mismo y que tiene exactamente el mismo volumen de impresión ahí es donde esa gente yo creo que sí que debería de temblar un poquito más porque como esta gente sepa hacer las cosas un poco bien y parece que las sabe hacer bien ya te digo la calidad de la máquina es espectacular nada que ver ninguna Barcelona 3D ninguna Ultimaker nada lo que son los materiales de la máquina sí que a lo mejor el AMS debido a que la máquina tiene tantísima calidad en los materiales el AMS lo ves como sería lo que te esperas de la máquina unos más un poco todo más plástico sin ser un plástico malo pero todo muy de plástico la carcasa cuesta un poquito de abrir y eso es lo que te espera pero es que el resto de la máquina el resto de la máquina es un espectáculo o sea es que te dicen yo te pongo aquí esta máquina que tengo aquí y esta que tengo aquí y te digo que para ti cuál vale más y sin saber nada de impresoras dices que obviamente esta es más cara total vale muy rápidamente porque se me ha ido de madre de verdad y mira que había que más que tocar muy rápido de verdad que no quiero robaros tiempo me da estas cosas mucha fatiga perdonad los dos lo vuelvo a decir pero bueno la verdad es que la gente no se está moviendo en su casa os lo digo muy rápidamente Juan el tema de Slicer que es otra cosita que en Discord también he cambiado palabras con algunas personas intercambio palabras de no pero nosotros tenemos aquí el bambú así que no tenemos nada que envidiar la prusa Slicer ¿tú qué opinas de esto? porque hay historia a ver al final Cruiser Laser exactamente por eso te estoy diciendo al final Cruiser Laser que hemos añadido alguna funcionalidad de hecho ellos tenían puesto en Bambulat tenían puesto lo de añadir el texto lo de poder añadir texto a tus piezas y ese tipo de cosas que Cruiser Laser va a sacar ahora en su versión pero porque no sé es decir lo habrían avanzado y lo tienen como por adelantado pero al final ahí ahí yo no sé no estoy muy puesto pero no sé si por ejemplo ahí Bambulat ha infringido alguna historia con Prusa puede haber incluso algún tema legal que si Prusa quisiera podría entrar no estoy 100% seguro pero al final es un clon básicamente tal cual que de ahí surja otra vertiente de laminador ya específico todo el trabajo lo lleva avanzado por Cruiser Laser esa jugada no ha sido muy buena la verdad es decir en el sentido de que es bueno para la máquina porque ya está todo el trabajo hecho pero como marca ha sido un poco un poco con la puerta de atrás es decir no debería haberlo hecho así es que eso yo creo que es parte también lo que ha propiciado esa velocidad tanto en producción de la máquina como en el Laser es lo que tú dices es que han trabajado sobre cosas que ya estaban cimentadas de antes amigos claro no cometo los fallos de otras cosas porque ya esa gente la ha cometido por mí y eso me la ahorro puestos a mal pensar yo soy Bamboo me espero a sacar la Prusa QL veo los fallos que la comunidad demanda y de repente te lo corrijo y te la saco hombre si estás mutizando aquí a Prusa de beta tester coño eso es trampa no se ha buscado tu no pero por ejemplo el tema es mientras que haya aporte es lo que estuvimos hablando también en la última ocasión con el tema del open source Bamboo ha cogido ciertas partes y ciertas partes son cerradas y ciertas partes son abiertas ¿qué partes son abiertas? pues son aquellas partes donde ella está haciendo uso como por ejemplo el laminador el laminador es open source mientras que aporte mientras que no esté solamente republicando lo que ella lo que ella cambia de sitio y unas cosas que ponen verde y otras que ponen amarillo que antes eran naranjas eso no es decir mientras aporte está bien que se base en el mismo laminador porque va a hacer que el laminador crezca en prestaciones tanto para uno como para otro siempre y cuando eso sea así ¿dónde puede venir el problema? pues puede venir el problema donde una marca comercial como puede ser Bambulab que esté preestablecida esté venga a chupar de tus novedades y llega un día que Prusa diga no hasta aquí vamos a ver la comunidad de Prusa Slicer como la refinanciamos para que sea otra cosa y no nos puedan estar no puedan estar sacando incluso ellos sacan la alfa cuando nosotros todavía lo tenemos en la beta o sea entonces al final es un poco eso pero mientras que pienso que es bueno para la comunidad siempre que aporten cosas claro es decir esto de los textos que comentaba que comentaba Juan yo no sabía que venía por parte de ellos o sea si de verdad es un aporte que ha hecho que han hecho desde Bambulab pues bienvenido sea porque mira os referí no sé cuál llegó antes pero sé que como versión lanzada el Bambu Studio ya lo hace hablamos de las letras empastadas en la superficie vale vale sí sí que ya Bambu lo hace por lo menos la cuestión es lo que hablábamos siempre es que que el que sea de código abierto es para que se aporte y si tú coges una herramienta de código abierto se supone que lo suyo es que aportes a esa herramienta no te dedicas a invertir dinero en desarrollar en otra cosa que sea tuya solamente sino que digamos no te ahorras ese dinero de desarrollar sino que ese dinero de que tu gente desarrolle lo aplicas a eso para que eso crezca entonces nos aprovechamos todos es decir toda la comunidad está claro exactamente pero eso es bueno de por sí si estás solo a escuchar no estás solo a poner la mano al final eso romperá la baraja o sea seguro no sé si Juan quiere aportar algo ahí tenemos que si hay que para pensar pues si nos tiramos otras marcas tipo Creas, Listi tipo Dal todas estas siempre han sido de copio y no aporto y no aporto entonces en esa parte sí por ejemplo el Bamboo Studio este tiene también ya la parte de Time Glass por defecto es homogativo tiene así algunas cosillas nuevas tiene también gestionar por proyecto que tú puedes poner abrir varias piezas y en un mismo panel ves todas las bandejas de impresión que tiene un proyecto y algunos detallillos así muy interesantes que bueno al final si todo esto se comparte y todo esto permite avanzar bienvenido a eso es lo que dice Abulco que bienvenido al final también tenemos que pensar que Bruce Slicer partió de Slicer si de Super Slicer y aportó y mejoró y hasta el día de hoy y tenemos un laminador que en muchos aspectos ha hecho delante todo lo que hay mira Simplify Simplify ya por mucho que esto ya no podemos dejar no podemos dejar por otro lado pero pero que al final es al final es que vayan aportando y vayan añadiendo cosas que no que no estén copiando tal cual sale una cosa y lanzándola y sino que aporten cada uno sus distintas versiones si esto sigue así al final serán dos sistemas totalmente independientes el cómo ha arrancado uno o el otro es lo que podemos poner como sospecha o como discrepancia y que cada uno opine lo que vea porque tampoco sabemos hasta qué punto se infringe una cosa o no se infringe pero el camino que llevan cada uno pues va a ser bastante interesante la verdad con lo que mola Juan nuestros timelapse old school con el pegamento termofusible sujetando el ¿no? el disparador y ahora van todos los pijitos mira mi nuevo timelapse nada nada se seguirá así al final tú piensas que la Bambulat tiene una cámara la Q1 tiene una cámara y la P1P tiene una cámara de menos resolución a todo le falta luz Juan tranquilo todo está mal iluminado o sea que ahí ganamos tú y yo no te preocupes misma filosofía que volviendo al tema de los drones es decir saco un modelo inferior y aunque compres la cámara aparte te coloco una cámara de menor calidad para que no utilices la mejor pues chicos antes de despediros voy a rápidamente leer unos comentarios muy interesantes que sepáis por cierto que joder habéis hecho un debate una mesa redonda muy chula porque ya os digo mucha gente no ha visto todo el rato más de 100 personas CloudHD que está aportando comentarios muy interesantes ya os digo que él controla mucho el software dice es más a Bambulat los pilló Prusa por conexiones que hace Prusa Slicer a los servidores de Prusa fijaros dice por eso tuvo que liberar Bambulat pero lo liberaron porque les pillaron y hacerle caso que este hombre sabe voy a leer unos cuantos comentarios por aquí más que he visto interesantes y ya os despido por ejemplo Sentum dice si diseñas un STL con tu logo o nombre o lo que quieras le puedes poner en cualquier pieza en Prusa Slicer añadiendolo como volumen negativo también es verdad vamos más cosas por aquí dice Big Shop Prusa se llena la boca hablando del open source pero que no le toquen lo suyo y que ha tocado a otros a ver eso está claro ahí tenéis mi entrevista con Adrian Bauder que es el creador de todo esto J3D dice al usuario medio le importa un carajo que sea Prusa Slicer o cualquier otro nuevo mientras funcione yo no estoy muy de acuerdo ¿eh J3D? a ver realmente es lo que hablamos tiene parte de razón ese comentario pero claro podemos estar de acuerdo o no porque aquí somos muchos makers ciento y pico personas que muchos nos gusta tocar la impresora y hacer cosas pero tú cuando te vas a una empresa o cuando te vas a una clínica o te vas a un centro de investigación ellos quieren darle un botón y obtener la pieza para seguir investigando en sus cosas no quieren estar montando desmontando tocando un firmware tocando una pieza tocando tal quiero una impresora que funcione volvemos al tema es como una impresora como una impresora 2D de las impresoras de papel de toda la vida quieren un botón y que imprima tú que quieres el papel porque quieres seguir trabajando pues lo mismo queremos una pieza para poder seguir trabajando entonces hacia ahí es donde tienen que ir las impresoras sobre todo las que estamos hablando como decía comparándolas con el sector profesional Ultimaker BCN 3D y todo este tipo de marcas que al final tú las compras porque crees que son ese tipo de sistema y luego necesitan una cierta educación en cierto tiempo para hacerte con el control de la impresora entonces las impresoras que van llegando y van consiguiendo que tu tiempo de uso y tu dedicación a la impresora sea la mínima posible cruza con sus perfiles darle al botón haces tu nivelado y listo y va a ambular exactamente lo mismo son las que van a penetrar en el mercado son las que van a penetrar en el mercado porque hay gente que tiene un fin no quiere estudiar el medio tienen el fin de sacar una pieza porque es mi proyecto es mi trabajo o es para hacer cualquier cosa no quieren ver como en el medio tienen que estar peleándose con la máquina que lo hace total además ya se nota mucho que el maker ya no friquea solo con hacerle upgrades y ponerle componentes nuevos ya friquea mucho con el software parece como que se ha derivado un poco sobre todo también con la erupción de clipper y demás que si queréis otro día os invito y hablamos de eso que también es muy interesante y eso ha supuesto un nuevo panorama también hablamos de que se ha educado ya a la comunidad maker y ya no es la de hace siete años que su máxima ilusión era hacer un final de carrera fino para la primera capa de la net ahora son profesionales que saben tocar las aceleraciones el jerk etcétera chicos y chicas muchas gracias a la gente que nos ha acompañado esta hora y media de mesa redonda se ha quedado corta porque os aseguro que tenemos más temas que tocar pero hasta aquí hemos llegado Juan y Adolfo yo quiero daros las gracias a ambos por vuestra exposición a hacer esta mesa redonda y por supuesto por haberme dedicado a la hora y media que sé que soy persona muy liada y hoy es vuestro día de descanso voy contigo Juan iba a decir tus redes sociales pero bueno es raro el que no te conozca pero bueno estás muy activo en tu canal de YouTube ¿verdad? estás otra vez cañero lo intento lo intento bueno yo sé que tienes mucho grabado que no es por baguette lo tengo grabado es puerta pero mejor te editarlo pero bueno en breve se viene algún videíto o algo nuevo o qué sí 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 estoy haciendo una comparativa a la muralla rusa hablando del tema perfecto y sí tengo muchos vídeos y quiero empezar también más vídeos más cortos porque para poder editar lo más fácil y poder seguir un poco más activo porque hay un vídeo largo una review que me lleva una cantidad de tiempo y me faltan manos oye ¿te veremos en Madrid o qué tío? sí sí ahí estaremos si Dios quiere ahí estaremos pues chicos no dudéis en seguir a este hombre por todas sus redes sociales arroba cobaju y Adolfo lo mismo te digo cuéntame que estás metido así brevemente brevemente y también te digo si vas a venir a Madrid pues a Madrid sí iré pero seguramente solo un par de días te vas a tirar cohetes claro qué remedio no me queda no me queda más lógico y iré según esté el tema del 16 si el tema del 16 está interesante pues iremos 16, 17 y 18 y por allí nos veremos y en qué estoy pues en lo de siempre pues máquinas para reparar y bueno tú ya has visto alguna de las cosas como todo en servicio impresión nada se puede enseñar pues eso estamos haciendo muchas piezas Adolfo me manda fotos pero se autodestruyen y se borran de mi móvil sola macho tiene eso más copyright y más historia muchas piezas grandes que nada tenemos tenemos plazo y tenemos que acabarlas como sea genial pues chicos de verdad un placer que sepáis que no será la última mes redonda que hacemos yo os dejo descansar que tengáis una buena semana y nos seguimos por redes chicos igualmente hasta la próxima hasta luego un placer hasta luego bueno chicos y chicas de verdad joder muchísimas gracias hemos batido récord absoluto de media de bigware durante todo el programa o sea que os doy las gracias gracias por el montón de personas que habéis suscrito estuviendo por aquí a trancos macgyver un montón de gente no podía deciros nada porque estábamos en directo y no podía molestar a los ponentes pero de verdad os doy las gracias porque muchas veces digo ostras tío voy a traer una mesa redonda a ver qué tal a ver qué tal no traigo entrevista pero veo que os encanta y os doy de verdad las gracias os lo digo de verdad espero que os haya gustado espero que os haya gustado también como lo he moderado iba un poco ahí pero es que tengo que estar atento a muchísimas cosas así que espero que que os haya gustado de verdad voy a ir muy brevemente con el señor Bacon perdón panceta porque me tengo que ir en cuestión de 5 o 6 minutos así que al pobre le vamos a meter un poco de presión pero no os vayáis porque se viene la presentación de la nueva prueba de la liga de este 2023 y se viene también una estadística súper súper interesante así que por favor no os vayáis me pongo a hablar con panceta ahora mismo ¿me escuchas? ¿o qué? estoy claro perfectamente tío ¿cómo has visto en la mesa? ¿guay? ¿te ha gustado? fantástico tanto Adolfo como Juan ¿qué voy a contar? genial a esta altura son dos personas que saben mucho genial tío pues muchas gracias me alegra te haya gustado también de verdad hoy Richie voy a ir a tope porque me tengo aquí en breve pero vamos a centrarnos en los temas más importantes además quiero que los cuentes tú que siempre lo haces muy bien por cierto dale un pelín de dale un pelín de voz a la radio como dicen por ahí un pelín de volumen ¿vale? ¿más volumen? sí dale dale pelo a ver vamos a darle caña vamos a darle un pelín de caña ahora mejor sí yo creo que sí yo creo que sí vale vamos a cosas rápidas vamos a empezar por la estadística con excepción que ha funcionado muy bien esta semana y que seguiremos con ella cuéntanos qué encuesta ha habido esta semana perfecto mira hoy hemos esta semana hemos hecho una encuesta sobre qué dominadores se utilizan en la comunidad entre todos entonces mira yo no me la había puesto dame un segundillo que se lo enseño a la gente exacto pues si lo pones tú ahí lo tengo no te preocupes aquí lo tenemos ahí lo tenemos como siempre ha ganado indiscutiblemente prosaslizer obviamente ahí tenemos hasta 15 personas que simultanean dos laminadores dos dos incluso alguno o tres pero bueno pero está muy bien que de 53 personas solo de 53 personas 15 simultanean pues tampoco son muchas yo que soy también es que soy un culo de mal asiento y me gusta probar todo y cada cosa tiene su utilidad pero bueno ahí lo tenemos todos los datos tenemos que casi 6 de cada 10 personas más de 6 de cada 10 personas están utilizando prosaslizer casi 2 de cada 10 están usando cura lo que me sorprende también es que una de cada 10 está usando super slicer yo creo que ahí tienen también mucho que ver los rarri y luego tenemos a gente que usa otros entre la gran mayoría que lo he puesto por ahí arriba el Bamboo Maker lógicamente pero tenemos a dos especímenes raros además mira sin mirarlo Silverintestad y Kino que usa el Soft Fever que el Soft Fever es un fork de Bamboo Laps precisamente que de hecho lo estoy probando yo para usar con la Ender entonces Richie podríamos hablar en esta primera encuesta que por cierto chicos y chicas si queréis participar en las cuentas en las encuestas perdona toda la semana nuestro compañero Richie pondrá la encuesta y tendréis una semana para votar trataremos temas muy diversos pero así podemos tomar la temperatura de cómo está la comunidad maker cuantos más se hay mejor porque mejor representará este planteamiento de momento vemos como dice Richie que un 65% utiliza Prusa Slicer seguido de un prácticamente 20% que es Cura luego Super Slicer y luego otros Richie muchas gracias por tu presentación de los datos que te ha quedado desde 10 y chicos si tenéis interés en volver a ver estas gráficas las podéis ver en Discord ¿vale? me voy Richie muy rápidamente a la otra diapositiva y nos ponemos a darle caña a la nueva prueba de la liga perfecto vale ya estamos aquí muy rápidamente Richie ¿en qué va a consistir la nueva prueba de la liga? que chicos y chicas la tenéis disponible en Discord abierta a todo el mundo ya lo sabéis que luego habrá fantásticos premios cuando se termine muy rápidamente de hecho le acabo de poner ahora mismo el mensaje en Discord o sea en tiempo real genial cuéntanos entonces consta de un Lego super gigante un muñeco el muñeco de Lego el de las manitas una figura de Lego un muñeco entonces las principales normas son hay que rescatar el 350% tal como está la descarga de printables luego poner una insignia un loco un mensaje lo que quieras en la camiseta en lo que es el tronco ponerle al menos dos accesorios yo que sé un gorro una visera pulserita pendientes lo que queráis tienen que ser al menos dos cosas extras se puede procesar y pintar hacerlo como queráis tendrá puntos extras eso lo valoraremos más los jueces y tres fotos de gran calidad para poderlo enseñar y ya está Ricardo mejor no lo podías explicar recapitulo muy rápidamente voy a hacer un fork de lo que ha dicho Ricardo muy rápidamente tenemos las figuras ya disponibles todo esto está en Discord bien explicado tenéis que imprimirla ojo al 350% si hijo tenés Ferrera lo hemos visto con tu KP3S no te preocupes que cabe 350% no es obligatorio pintar pero si se pinta va a tener puntos extra va a ser obligatorio hacer mínimo dos complementos por ejemplo un gorro me lo voy a inventar y yo que sé algo en la mano y importante que le pongáis algún tipo de estampado en la camiseta mediante color change o impreso como si fuese una insignia aparte ok correcto Ricardo dime dime un último inciso que mucha gente lo está diciendo para inscribirse de nuevo en la liga 2023 en esta semana se pondrá el acceso para que se vaya registrando la gente pero que vamos que pueden ir haciendo pueden empezar a participar ya eso no es problema no es problema no hay problema vale Ricardo sé que te habías preparado una sección del copón y me vas a matar pero es que tío tengo que hacer una cosita menos cuarto que tengo que ir a un sitio y es que no me da la vida así que te voy a pedir perdón pero bueno para otro día esta semana te la doy libre de cara al domingo que viene ya la tienes hecha eso que tengo adelantado aquí la materia todo el rato se va reutilizando exacto así adelanto todo esto que tengo por aquí atrás genial tío de verdad Richi muchísimas gracias te pido perdón y estamos en contacto que la gente me está diciendo ya que voy a tener que alargar el programa a dos horas pero que le está gustando perfecto vale disculpad chicos y chicas me voy a ir muy rápidamente al sorteo de verdad hoy estoy yendo a tope pero perdona que es que no me da la vida muchas gracias Cyberalon también por tu comentario de verdad muchas gracias vale vamos al lío como he dicho anteriormente hoy vais a poder ganar un Magic Gold de Sakata que es un filamento precioso para ello vais a tener que poner en mayúscula y seguido quiero oro con dos os la de quiero y la de oro quiero oro ya podéis participar chicos y chicas venga vais poniéndolo en el chat quiero oro por cierto que luego me regañan solo podemos hacer el envío a la península chicos si lo hacemos a las islas se nos va de madre así que lo siento vale perdonad pero suficiente gasto estamos haciendo ya que hay sorteo todos los domingos como para mandarlo a la isla vale de verdad os pido disculpas os pido disculpas vale pero tenemos que hacerlo así solo península y tenéis que estar suscritos vale aprovecho que faltan todavía 30 segundos para daros las gracias vale por haberme acompañado un domingo más y os lo digo totalmente en serio muchísimas gracias me motiváis un montón quiero que sepáis que se vienen dos entrevistas que las tengo ya planeadas internacionales que os van a gustar muchísimo se viene bioimpresión de órganos amigos bioimpresión de órganos y se vienen cosas muy interesantes y de verdad yo desde aquí os doy las gracias a todos los que participáis que cada vez por suerte sois más sois los mejores os lo digo totalmente en serio 5 4 3 2 1 L3 de Printeres eres el ganador lo diré del Sakata Gold que vais directo para tu casa y que espero que compartas en el Discord enhorabuena compañero porque eres el flamante ganador ponte en contacto conmigo por redes sociales chicos y chicas lo vuelvo a decir una vez más os doy de verdad las gracias me encanta hacer cosas nuevas y que os molen como las mesas redondas y los debates y todo este tipo de formato que estamos estrenando este año vale muchísimas gracias toda la sección de panceta la tenéis siempre en la página web ya sabéis tf3d.es lo tenéis ahí si queréis leer todo lo que hace estoy yendo por aquí nos ha encantado un abrazo enhorabuena así que de verdad gracias por vuestro apoyo estamos en contacto yo seguiré imprimiendo a tope muy atento a mi canal de YouTube que se vienen colaboraciones vale y cositas guays y por lo demás que tengan una buena semana que impriméis muchísimo que se os quiere y que nos vemos el domingo que viene muchas gracias un abrazo chicos hasta la próxima